La totalidad de los agentes de policía del municipio mexicano de Ocampo, donde esta semana fue asesinado un candidato a la alcaldía, fueron detenidos y desarmados para realizar una investigación interna, informaron este domingo autoridades locales. Todos ellos son entrevistados para proceder conforme a derecho en caso de su participación en hechos violatorios a los códigos de la corporación, dijo la Secretaría de Seguridad del Estado Occidental de Michoacán, donde se localiza Ocampo. En un comunicado, el candidato a alcalde Fernando Ángeles fue... Asesinado a tiros el pasado jueves cuando se aprestaba a realizar actos de campaña, foto, cuadratín Michoacán. Los policías fueron trasladados a la unidad de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Estatal, que no aclara en el comunicado si la detención está relacionada con el crimen de Ángeles. El miércoles, Omar Gómez, candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, también en Michoacán, fue asesinado a balazos. El 14 de junio, un candidato a la alcaldía de Taretán, en el mismo estado, fue igualmente ultimado. Desde que se inició el proceso electoral en México, que concluirá con la elección del próximo 1 de julio, más de un centenar de políticos y candidatos, en su mayoría locales, han sido asesinados. México vive una ola de violencia ligada al crimen organizado que hizo de 2017 el año más violento en dos décadas, con 25.339 homicidios. Más de 200.000 personas han sido asesinadas y otras 30.000 están desaparecidas desde que en 2006 el gobierno militarizó el combate al narcotráfico, esta nota incluye información de AFP en esta nota, Michoacán policía detenidos asesinato candidato.